Música 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 Con tus libros caminando Y tu carita de Pokémon ¡Soy vä la vuelta! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a despedir a estos bailarinos, me voy a contratar otro! ¡Nos vas a bañar! ¡No vas a beber, no vas a beber! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a despedir! ¡Vamos a despedir! ¡Gracias! 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 ¡Lo dejaron viendo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mire! ¡Pero ni con usted va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y le dio igual! ¡Gracias! ¡Gracias! Música Prepara su maleta y su bolsa de baño, se va para la playa Música 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 Música